Aquí no van a regresar a clases en este sitio. Eso ya está decidido, ya lo platicamos, ya estamos haciendo un esquema de mantenimiento de las escuelas, vamos a desinfectar, vamos a pintar, reparar muchas, de hecho se está haciendo ahorita, entonces vamos a aprovechar ese tiempo para ponerlas en condición. No pienso yo, y esto ya lo he platicado con el secretario de Educación en México, no pienso yo que sea prudente, independientemente de que tengamos controlada o ya haya salido la vacuna, o haya una cura. Yo creo que lo más sano es terminar esto. Estamos equipando a gran parte de los niños con computadoras, estamos consiguiendo gente que no entona, estamos entregando 100 computadoras a niños que nos han pedido, y yo pienso que debemos de pensar a mediano plazo. Este ciclo no pueden regresar a la escuela.